Concejal Mercedes Álvarez de Zureda, una reunión muy importante, miembros del Consejo Deliberante con gente de la Unidad Regional Nº 5, de la Comisaría Nº 50 y también todos los actores de la Sociedad de Joaquín Meón Sález. Sí, Miguel Ricardo, tengo que decir que gracias a Dios fue una reunión sumamente exitosa, donde todas las personas invitadas asistieron, sobre todo quiero destacar la presencia de toda la unidad policial, de todos los sectores, también los propietarios de los boliches, de los tres boliches, los propietarios que estuvieron fue del boliche Walá y el boliche Joaquín, que estuvieron muy atentos, aparte de eso asumieron el compromiso, desde ya el compromiso de aunar criterios para poder trabajar sobre esta ordenanza de ingesta de alcohol, muy respetuoso ellos, y también, bueno, estuvo la señora directora Karina Guaya, que está integrando la red solidaria, el asesor de la municipalidad, gente del municipio, tratando justamente la ordenanza que ya se aprobó, que ya fue promulgada. ¿Y cómo, a partir de qué surge esta ordenanza y también esta importante reunión donde fueron convocados los principales referentes de nuestra comunidad? Y bueno, la reunión, la ordenanza surge de, ¿cuál fue la razón? Que a los diferentes, o sea, a los siete concejales, porque esto es algo que nos preocupa a todo el cuerpo, el Consejo Deliberante. A cada uno de nosotros siempre llegaron diferentes, no decimos quejas, pero sí preocupaciones de la comunidad, ¿no? Preocupaciones donde nos manifestaban la ingesta de alcohol de los menores de edad, el ingreso de los menores de edad a los boliches bailables, cómo los kioscos venden la bebida alcohólica a los menores de edad a cualquier hora, que inclusive no la deben vender ni siquiera a los mayores de edad después de las doce de la noche. Entonces nos pusimos a trabajar todo el cuerpo del Consejo Deliberante, mirando justamente las ordenanzas anteriores. Hay ordenanzas de años anteriores donde contemplan claramente los artículos, qué es lo que debe, cuáles son los requisitos que deben cumplir los diferentes kioscos o lo que expenden bebida alcohólica. Vos sabés que tenemos al COPEO, que son las confiterías, que tienen una habilitación, si ellos por supuesto hacen los trámites van a tener una habilitación para poder vender la bebida alcohólica a los mayores de edad dentro del local a la hora, bueno, que digamos después de las doce de la noche no hay ningún problema, pero tiene que haber un cartel, que todo está estipulado en las ordenanzas, donde diga prohibida la venta de bebida a menores de dieciocho años. Y en los negocios, que no son bebidas alcohólicas como son los kioscos o los almacenes, ellos pueden vender mercadería a la hora que ellos se les ocurra, pero la bebida alcohólica no pueden vender únicamente, está contemplada hasta las doce de la noche. De ahí hasta las siete de la mañana, ellos no pueden vender bebidas alcohólicas. Por supuesto que está siempre la opinión de los ciudadanos, los diferentes medios de comunicación, donde comentaban de que muchas veces cierran los negocios y siempre hay una ventanita, una puertita por donde siguen vendiendo la bebida alcohólica. Bueno, todas esas quejas llegaron, incluido lo que es el flagelo que nos está, digamos, apremiando en estos tiempos, Miguel. Concejal, disculpe, en este sentido solo han comenzado primeramente por el tema boliches, despensas, kioscos o también tiene injerencia esto en lo que es eventos deportivos o también eventos familiares donde, por ejemplo, algunas veladas donde se realizan y hay una gran multitud, ¿también va a haber contemplaciones y va a haber control en esto? Sí, sí, sí. Justamente vos dijiste velada. Uno de los concejales manifestó la situación en una velada que hubo no sé en qué hace poco, no sé en qué vallo o en qué lugar, donde habían terminado mal justamente. Vos sabés que el alcohol es amigo de todo tipo de violencia. Entonces, justamente, personas que estaban en el estadio de ebriedad, que no necesariamente tienen que ser menores algunas veces, Miguel, habían causado estrífugas y habían peleado, digamos, violentamente, llegando a lastimarse. Entonces, justamente se piden los controles en todos los casos, porque las ordenanzas de los años anteriores contemplan esto, Miguel Chicano. La nueva ordenanza que hicimos nosotros los concejales, que es, este, más, digamos, exclusivamente basada en los controles, justamente, es respaldando las otras, donde también ahí se habla de la responsabilidad que tenemos que tener como padres. O sea, que los padres también nos tenemos que hacer cargo, Miguel, de las situaciones. O sea, si nuestro hijo menor de edad es levantado de la vía pública en estado de ebriedad, o tal vez no sea menor de edad en estado de ebriedad, tenemos que tener la responsabilidad de ver la manera de orientarlo para que esto no vuelva a suceder el fin de semana siguiente o el fin de semana que sigue. ¿Me entiendes, Miguel, Ricardo? Concejal, ¿hay un fuerte compromiso por parte de la gente de seguridad, por la policía y también por los propietarios de la policía? Mirá, anoche yo creo que empezó un nuevo camino, Miguel. Yo creo que en momentos de hacerme a culpa a todos, ¿no? O sea, creo que nosotros como legisladores tuvimos que actuar de una manera dura porque justamente el ciudadano es el que nos empujó a esto con su preocupación. Nosotros como legisladores, obviamente, como lo dice la palabra, tenemos el deber de legislar, pero sobre todo, Miguel, ser la voz de nuestro pueblo. Entonces así, de esta manera, vamos a regular, vamos a legislar y trabajar en conjunto. Pedimos más compromiso del que, obviamente, uno no discute que la policía no lo tiene, pero a veces se requiere mayor organización. Bueno, ahí estuvimos con los diferentes jefes de la policía que nos explicaron su manera de trabajar, pero también nosotros le hicimos llegar, fuimos eco de todas las preocupaciones y aquí sí un poco de quejas, ¿no? De cómo actúan los policías en los diferentes casos. Por ejemplo, estuvo el señor Cló, que es representante de los bomberos. Sabemos que el Mera Figueroa es un lugar donde hay concentración por ahí de menores de edad. Entonces él comentaba de que a veces llama a la policía y, bueno, el jefe de la policía, ellos se comunican, tienen una radio en red. Entonces él mismo le comentó, yo escucho cuando usted le dice al policía que anda haciendo la ronda que vaya y ellos le contestan, ya estamos acá y no están. Entonces es un poquito como ajustar un poco en cada lado. Inclusive hubo un compromiso desde la Secretaría de Gobierno con Bromatología donde quizás también Bromatología no tiene el personal suficiente para trabajar con los controles. Entonces hay un compromiso desde el Secretario de Gobierno que estuvo presente que van a trabajar con el equipo de Bromatología. Entonces, Bromatología conjuntamente con la unidad policial y nosotros brindando a Miguel Ricardo las herramientas necesarias del legislativo creo que tenemos que lograr que algo cambie en nuestro pueblo. Y con respecto a los propietarios de los boliches, lamento decir que el de la yaína no estuvo presente, pero igual se lo va a notificar, igual se lo va a exigir de la misma manera. Ellos están muy dispuestos a colaborar. Pero ¿qué nos piden? Que la ley sea pareja para todos. Y me parece correcto. Que cuando uno dice no menores de edad, que realmente sea para todos los boliches, no para uno o para el otro. Y tienen toda la razón del mundo. Pero no nos tenemos que olvidar, Miguel, también, que debemos captar la franja que queda afuera. Los tiempos son distintos, Miguel Ricardo. Ya no son como antes, como éramos nosotros en nuestra época, que quizás salíamos más temprano, que de repente teníamos otro tipo de diversión. Ahora los chicos como que están más, maduran antes. Entonces esa franja que va a quedar fuera, porque sabemos que de 18 en adelante van a entrar a los boliches, ya se van a pedir los documentos, rigurosamente en la puerta de los boliches se van a pedir los documentos. Entonces, ¿qué estábamos pensando? Ver el tema de los matines. Lo cual es también, en una ordenanza de años anteriores, está contemplado el matines. Los propietarios de los boliches le preguntaron a la policía por qué siempre hay tanto problema con el matineo. Entonces dijeron que es el... Pues corte un poquito ahí porque estoy con la cándida.